Matisita hermosa, ¿debo contarte una cosa? Ahora sí, amiga, cuéntamelo todo todito. Lo que pasa es que... ¡Habla ya! No comas ansias. Entonces dime. ¿Te acuerdas con la hija de Runeza? ¡Claro! ¿Qué pasa con ella? Pues resulta que se iba a casar con un extranjero. Pero solo podían hablar por medio de un celular que les traducía lo que decían. En fin, así se enamoraron. ¿Qué pasa con eso? Que al momento del matrimonio los nervios hicieron que Ana, la hija de Ernesto, se equivocara y empezara a hablar de una manera que nadie entendía. Ni siquiera el celular pudo traducirlo. ¿Cómo? Así decía. ¿Qué Jimmy quiere que sí, qué tiri? Todos se reían. Ahora sí me hiciste reír. ¿Se pudo casar? Todos se apenaron. Hasta el novio le dijo que no la amaba como él pensaba. Esa muchachita está pagando lo que hizo con su padre cuando se asciendó. Se burló y Dios la está castigando. Así fue. Todos se pagan en esta vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!